Y ahora vamos a continuar con otro buen puñado de noticias que no tiene nada que ver con Mbappé porque lógicamente la actualidad sigue adelante, sigue su curso y tenéis que saber que el Real Madrid ahora mismo está gestionando tema de entradas de la final de la Champions. Y que efectivamente, según nos comenta Season, que por lo visto tiene bastante buena información y la verdad es que cada vez que le sacamos por aquí suele acertar bastante, comentaba ayer algo que creo que ha dejado a buena parte del madridismo como un tanto inquieto, es decir, como diciendo, pero bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Mirad, mirad este tuit. Luego, por cierto, os voy a dar la noticia de Guardiola y del City porque podrían quedarse sin Champions y cuando veáis de qué va el tema veréis que no exagero ni una calabal, o sea que cuidado porque el tema de la Champions para el City peligra y además de manera bastante flagrante hasta el punto de que la UEFA ha tenido que intervenir. Pero bueno, el tema de las entradas. Dice Season que hay una movida muy seria entre el club y la UEFA por las entradas para esta final. El Madrid ha pedido que todas las entradas que se queda a la UEFA, que son, me parece, que como la mitad o algo así, que es una absoluta barbaridad, locura, y que por supuesto es algo que Florentino ya criticó en su día porque no entendía el destino que se le daban estas entradas teniendo en cuenta que hay muchos aficionados y socios de los clubes que son o que se ven impedidos de poder entrar solamente porque la UEFA se quiere quedar la mitad de las entradas, decía, sean puestas a disposición del club su destino bajo notario. Es decir, que el Real Madrid muy probablemente lo que quiere es que la UEFA libere lógicamente entradas, que en definitiva es lo que tiene que ser para que más parte de los aficionados puedan disfrutar de esa final y especialmente la prioridad para los socios de los equipos que evidentemente tienen que tener una preferencia y una prioridad a la hora de poder disputar, o perdón, a la hora de poder ver cómo se disputa la final de Champions en el propio estadio. Por cierto que además ayer fue el sorteo del Real Madrid, me parece que los socios que van desde el 11.000 no sé cuántos al 15.000 no sé cuántos fueron los agraciados precisamente con esas entradas que recibirán para la final, que por supuesto se pagan, igual que pagan por supuesto las que van a los jugadores. Ya sabéis que los jugadores me parece que tienen 40 entradas cada uno, me parece que era 40 entradas por jugador, pero que cuidado que todos las pagan, ¿eh? Y los directivos también. Es una cosa que un jugador tenga preferencia a la hora de saber que le va a tocar, o sea que va a tener entradas para él y para su familia y para quien quiera, eso es una cosa. Y otra muy diferente, sin embargo, es que no las paguen, no son entradas gratis, se pagan absolutamente todas. Y el Real Madrid lógicamente paga sus entradas también a pesar de que luego consiga de la UEFA pues la que sea. Y evidentemente Wembley son 90.000, 86.000, así entonces lo que tiene, o capacidad. Entonces en ese sentido creo que el Real Madrid debería tener 30.000, el Dortmund 30.000 y la UEFA se quiere quedar con 20.000. Yo creo que la UEFA aunque se quedara 10.000, si es que sería de sobre y el resto para repartir entre los clubes, porque es que de otra manera yo sinceramente es que no le veo ningún sentido. O sea que la UEFA se quede tantas y tantas entradas que luego realmente no sabes a dónde va el destino. Bueno, por cierto que sí lo sabes porque Tomás González Martín nos lo contó un día y decía que había gente por allí, me acuerdo que estuvo, me parece que la final de Kiev y realmente había gente por allí que tú decías, pero bueno, ¿y esta persona? O sea, ¿de qué va? Si esta persona ni le gusta el fútbol, ni tiene nada que ver con el fútbol, ¿qué narices pinta por aquí? Bueno, pues efectivamente parece que por ahí va el tema de las entradas y yo sinceramente me parece vergonzoso que así sea porque al final se les priva a buena parte de los aficionados de tener acceso a un partido que es único, que es irrepetible, que es en definitiva una final y bueno, sin embargo a la UEFA le parece todo bien. Pero bueno, el asunto, más detalles de la final, ¿vale? Porque ya nos hemos enterado de qué color llevaremos la camiseta o qué camiseta llevaremos de hecho para la final. Y efectivamente se ha confirmado que tanto el Real Madrid como el Borussia Dortmund van a llevar las camisetas de casa, es decir, el Madrid vestida de blanco y el Dortmund de amarillos. Ya sabéis que en algunas finales, bueno, pues los equipos han decidido cambiar por un momento, por eso la equipación de fuera, dependiendo de quién fuera el que juega a domicilio o no, pues se iban cambiando la equipación o no. Y en este caso la final va a tener a los dos equipos vestidos como si estuvieran lógicamente en casa. Eso es por un lado. Y luego además, por otro lado, otro detalle es que efectivamente el día de antes de la final, efectivamente el Real Madrid va a entrenar primero en Wembley y cuando el Real Madrid termine, entonces será el Borussia Dortmund quien entrene de cara a la final, ¿vale? O sea que el día 31, el día de antes, será el día en el que el Real Madrid y el Borussia Dortmund entrenen y el orden de entrada al campo, al terreno de juego para entrenar, será primero Real Madrid y cuando termine después de una sesión, no sé si se dura como una hora o una hora y media de entrenamiento, entonces entrará el Borussia Dortmund a, bueno, pues a plantear lo que quiera plantearle al Real Madrid de cara a la final del día siguiente. Así que, bueno, pues más detalles que lógicamente se irán revelando. Luego al final nos enteraremos, ya estoy seguro, del tema de las entradas, cómo ha quedado, cómo se han repartido, si al final ha habido algún escándalo, que sabéis que era una petición y es una queja muy grande por parte de Florentino el tema de las entradas, de cómo se reparten, de cuántas se queda la UEFA, de por qué hay tantos compromisos, de por qué no recibe más el club, de por qué hay tantos socios que lógicamente se van a poder, se van a quedar, de hecho, sin recibir ninguna entrada. O sea, es que es realmente tremendo, ¿vale? Lo de la UEFA yo personalmente no lo veo. Pero también os digo, y precisamente ya paso a analizar la última noticia, que la UEFA ha hecho un movimiento que a mí me parece ciertamente esperanzador, ¿vale? Porque ha amenazado al Manchester City con no disputar la próxima Champions si no reduce sus participaciones en el Girona. Es decir, sabéis que el Girona es propiedad en parte del Manchester City, ¿vale? El Manchester City no tiene todo el Girona, pero su participación es del 47%, es decir, es casi el 50% del equipo de Michel, lo que significa que prácticamente en la toma de decisiones y en la toma de todo, pues ellos cuentan y tienen voz y voto y mucho más que voto. Pero la UEFA le ha dicho que tiene que reducir a menos del 30% para poder efectivamente participar en la próxima Champions. De otra manera, no podrían jugar. Ni la Champions, el Manchester City y el Girona pasaría a la Europa League. Así que directamente, porque aquí solo ponen la noticia de COPE, que efectivamente el Girona no podría jugar la Champions y que jugaría la Europa League. Pero es que al City le pueden sancionar con no jugar la Champions. Y eso lógicamente sería el peor de los mundos, porque tú no te imaginas evidentemente a un Manchester City que se quede fuera de toda una Champions. Entonces, a los 115 cargos de violación del fair play financiero, que tiene ahora mismo abiertos el sitio por los que se tiene o tiene que ser oído en audiencia pública el Manchester City, que tienes un caso que lleva la Premier, que por cierto, os recuerdo que el presidente de la Premier ya dijo hace muy poquito que muy pronto será escuchado el Manchester City por razón de estos 115 cargos, ahora se le suma también la amenaza de la UEFA de que quizá no puedan disputar la Champions el año que viene si no reducen su participación en el Girona, porque sería tremendo ver al Girona disputando una Champions junto con el Manchester City cuando el propietario es prácticamente, y se puede decir que es el mismo. Es verdad que el City no tiene el 100%, pero tiene el 47%, que en definitiva es como tener la mitad del club. Es decir, la mitad del club es del City, y evidentemente eso crea un conflicto de intereses que en mi opinión la UEFA no debería permitir. Entonces, que el disgusto para Guardiola es grande, que el disgusto para el equipo de Abu Dhabi es grande, pues evidentemente yo creo que a lo mejor lo hicieron pensando en que jamás iban a creerse que el Girona pudiera llegar a la Champions tan pronto. Es decir, llevan tres años con Michel, lo subieron de segunda, se quedó por ahí, y luego al final han llegado a la Champions, lo cual es terriblemente, o terriblemente me refiero a fantásticamente bueno, espectacularmente bueno, porque nadie lo esperaba. Pero el problema es que yo creo que ni siquiera los propietarios del City se lo esperaban. Entonces dijeron, bueno, nosotros tenemos el 50%, el 47% del Girona, porque hasta que quieran ser un club pues grande, o pegar un salto, o marcar un hito en la historia de la liga, yo creo que se tomará tiempo, porque yo creo que el proyecto se hizo para largo plazo. Lo que no esperaban es que ya en la segunda temporada, Michel pusiera al Girona en la Champions, y lógicamente esto al final ha creado una serie de problemas y de problemáticas, pues que ahora obligan a la UEFA a mover pieza, porque en definitiva el resto de equipos se podría quejar y decir, pero bueno, es que si al final se tienen que enfrentar Manchester City y Girona, el problema va a ser de conflicto de intereses, de suspicacias, como el de la Supercopa en Arabia, con el tema de Gerard Piqué, que estuvieran activos con el FC Barcelona. Entonces si nadie lo puede entender de esta manera, yo sinceramente apelo al sentido común, para que entiendan que lógicamente un club que posee el 47% de otro club, no puede estar en una Champions con ese mismo club. O sea, evidentemente es que sería, vamos, de juzgado de guardia, tener a un equipo que en un momento dado se puede dejar ganar, o yo que sé, o tener un montón de... que yo no creo que se dejara ganar. Pero ya solamente por decoro y por protocolo a nivel burocrático, tú no puedes permitir que dos equipos que tienen prácticamente el mismo dueño se enfrenten o estén participando dentro de una misma competición, porque un conflicto de intereses es tremendo. O sea, eso es lo que pasa en España con Roures, con Media Pro, con el Barcelona, accionista del Barcelona, dueño de las imágenes de la Liga. Es un conflicto de intereses que no debería permitir la Liga, y sin embargo permite, ¿me entendéis? Así que bueno, pues en ese sentido lo único que nos queda es ver a ver qué pasa, pero desde luego ha sido un buen disgusto para el sitio de Guardiola.